La avanza en los proyectos de movilidad en la ciudad, tres que son clave para descongestionar sectores del sur, oriente y norte de la capital, ya tienen publicados los pliegos para solicitación. Algunos de ellos iniciarán etapa de adjudicación este año. La alcaldesa de Bogotá informó que estos tres proyectos de movilidad son vitales para reducir la congestión vehicular en la capital del país. La publicación para que empiece el proceso que nos lleva a la ejecución de la Aló Sur ha salido, también el de la ampliación de la autopista norte, también el de la ampliación de la carrera séptima desde la calle 201 hasta la 245. Asimismo hay avances en el proyecto del corredor verde séptima. El inicio del proceso de estudios y diseños de nuestro corredor verde séptima, eso quiere decir que la séptima va a quedar arreglada desde la calle 24 hasta la calle 245, o sea desde el centro de Bogotá hasta el límite con Bogotá con Chía, algo pues que hemos esperado los bogotanos por años y que finalmente podemos concretar. Parte de la financiación de los proyectos de la Aló Sur y Accesos 2 saldrán de los peajes ubicados en el norte y sur de la ciudad. Estos dos proyectos van a generar 55 mil empleos, estos dos proyectos suponen dos billones de pesos del gobierno nacional a través de peajes. La vicepresidenta de la república anunció los avances que se han hecho en la ampliación de la calle 13. Se está trabajando aceleradamente de la mano de la ANE para que esta contratación quede hecha a más tardar, ojalá de aquí al primer trimestre del año entrante. Nosotros nos comprometimos en estas reuniones que hemos tenido con la alcaldesa. La Agencia Nacional de Infraestructura informó que la adjudicación de la obra de Accesos Norte 2 se dará en el mes de noviembre del presente año. Esto sumado a la perimetral de Sopoque ayudará a agilizar el tráfico en esa zona. La Aló Sur será adjudicada en julio de 2021 con tiempo de construcción estimado de cuatro años.